Y aquí en Pichucalco se están viendo reflejados los recursos que manda nuestro gobierno federal a través del gobierno del estado, que es una inversión 100% del estado. Muchas gracias, gobernador, por tomar en cuenta Pichucalco. En 38 años de servicio que tengo, jamás había yo visto a un gobernador en una escuela. Muchísimas gracias, señor gobernador, por estar aquí presente. La escuela, los padres de familia, les dan la cordial bienvenida a esta su casa. En estos dos planteles se invirtieron 3.8 millones, 2.23 en el Hinder y 1.54 en esta primaria. En Pichucalco, señor gobernador, hemos invertido 23 millones de pesos en materia de infraestructura física educativa. A nombre de todos mis compañeros, les vengo a dar las gracias por el gran gesto que en tiempo y forma hicieron posible que nuestros sueños se convirtieran en una realidad. Decirle a Pichucalco, sobre todo en materia de educación, que no les vamos a fallar. Y la educación es la libertad, también significan las alas para volar, para el porvenir, para buscar un mejor nivel de vida. Porque nuestra misión es gobernar, es atender, es trabajar por el bienestar del pueblo de Chiapas.